Existen varias razones por las cuales tu perro puede no querer dormir en su cama. Algunas posibles causas pueden incluir. 1. Falta de comodidad. La cama de tu perro puede no ser lo suficientemente cómoda para él. Puede ser demasiado dura, demasiado blanda o no proporcionar el soporte adecuado. Los perros tienen preferencias individuales en cuanto a la textura y la firmeza de su cama, al igual que los humanos. 2. Ubicación inadecuada. La ubicación de la cama de tu perro puede ser un factor importante. Si estás puesta a corrientes de aire, cerca de una puerta o en un área ruidosa, tu perro puede sentirse incómodo y preferir dormir en otro lugar. 3. Cambios en el entorno. Si has realizado cambios en tu hogar recientemente, como mover la cama de tu perro a otra habitación o introducir muebles nuevos, tu perro puede estar desconcertado o inseguro acerca de su nueva configuración. 4. Falta de entrenamiento. Si no has entrenado a tu perro para que duerma en su cama desde una edad temprana, es posible que no haya aprendido a asociarla con un lugar para descansar. En su lugar, puede preferir dormir en otros lugares, como el sofá o tu cama. 5. Problemas de salud. Algunas condiciones médicas, como dolor en las articulaciones, problemas de piel o alergias, pueden hacer que tu perro evite su cama. Si sospechas que la salud de tu perro puede ser la causa, es recomendable llevarlo al veterinario para un chequeo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más videos. ¡Gracias!